¡Gracias! Linda postal en el Grela para ver lo que era la producción de Patronato Una producción que se esperaba Y llegó nomás para el equipo de Edgardo Servilla Jugó bien al fútbol, goleó y gustó Se impuso 4 a 0 ante Guaraní Antonio Franco Para quedar a 3 de la punta El primero a través de Nicolás Bianchini Como se jugaban 29 minutos de la primera mitad El abrazo rojinegro porque Patronato estaba consiguiendo Esta mínima diferencia En el primer tiempo fue mucho más el equipo que dirige Edgardo Servilla Ante Guaraní Antonio Franco de Posadas Un grito esperaba Se sacó la mufa, es Víctor Müller Que lo pudo gritar con todo Desde la azotea apareció la cabeza del Diablo Para poner el 2 a 0 cuando se jugaban 57 minutos de partido Ya en la segunda etapa Patronato empezó a ser todo mucho más sencillo Tuvo una gran eficacia Y el Diablo Müller que lo gritaba con todo Ante el buen marco de público que se hizo presente en el Grela Para ver esta muy buena producción del equipo de Paraná Que quedó nada más y nada menos que a 3 de la punta Y lo recibe al puntero el próximo domingo en el Grela Otro grito esperado El Edgardo Brites La muda como le dicen algunos El indio como le dicen otros Le rompía el arco al arquero visitante Y ponía el 3 a 0 para que todo el banco de suplentes Todo el hincha de Patronato lo grite en el Grela 3 a 0 la historia como se jugaban 81 minutos Y faltaba también otro gol esperado El juvenil Germán Caranz Que pudo anotar su primer grito en el torneo argentino B de fútbol Ingresando desde el banco de los suplentes Y definiendo ahí en la boca del arco para poner Patronato 4, Guaraní Antonio Franco 0 Y como están las posiciones en el torneo argentino B de fútbol El crucero líder que viene a Paraná 26 Patronato 23 Juventud Unida 21 puntos Mandillú y Guaraní 17 Forever 15 Colegiales 14 Sol de América 11 puntos